Este es un 2011 Volkswagen Routon. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. El sistema Infoentretenimiento Uconnect. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Salidas de aire traseras. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.